¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque con fuego rápido sería un poco más fácil, lamentablemente se me olvidó ponerlo, aunque bueno, no es que se me haya olvidado, es que no quería, porque esto de doble chakra mola más. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya está? Me he esperado algo más épico, pero bueno. Arco ladro de matanza. El ase de emperador permite que su pueblo sufra de esta manera. No es culpa suya. A Hakan le han arrebatado su infancia para que se ocupe de su reino. Hay reyes que le triplican la edad y actúan del mismo modo. ¿He completado la misión o no? No lo entiendo. A ver. ¿Por qué no me han dado este logro? Si tengo al compañero. Acto 2. Oh, mierda. Creo que me acabo de spoilerar todo el acto. He que matara a Beliela en este acto, aparentemente. Pero yo quería... Yo quería el logro de esta misión. Pues nada, aparentemente me he quedado sin logro y sin ninguna recompensa adicional. Simplemente me he cargado este tío y ya está. Espera. ¿Qué es esto? ¿Elevador minero? Oh. ¿Qué es esto? Basta. Y ya está. Vale. Pues sí, me he esperado algo más épico. ¿No puedo esperarme algo más épico? ¿Y pisar un par de ratas? Más un poco de oro y mierdas. En fin. Me piro de aquí. Adiós. Adiós. Tengo que ir al norte. A la siguiente zona a buscar la avanzada de Kashin. Y de paso matar a estos bichos. Con mis dobles chakrams. Corras. Vas a morir. Mi cuervo te matará. Hostia, cuánta peña. Bien, ha subido de nivel el tío este. A ver cuántos maté de golpe. 21. No está mal. A ver si llego a 30 o 40 algún día. Oh, aquí está el cabrón. Mierda. No podré matarlo. Otra vez. En serio. Venga. Matadlo. Sí, 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 sí. Toma, ya. Toma, ya. Esa es igual. Y dame tus cosas. Gracias. Y tu pasta también. Mucha pasta, de hecho. Uno de oro. Uno de oro. Dos de oro. Once de oro. Uno de oro. Dos de oro. Sería guay que los cuervos cegaran a tus enemigos. Porque se supone que pueden sacar los ojos, ¿no? Más azules. Joder, que te mueras. Dos avispas. Otra vez lo del Caín. Que ya he abierto antes. Joder, estaba tan cerca. Velara contra los demonios mayores. Esto desató la guerra civil en los infiernos abrasadores. Que concluyó con el exilio oscuro de los demonios mayores en nuestro mundo. Muy bien. Muy interesante. Y bla, bla, bla. Creo que ya he llegado. Algo raro pasa con estos guardias. No me fío. La guerra a fuego infernal impregna este lugar. Tengo que llegar al Karnus. Abre la puerta. Estás loco. Pero si tantas ganas tienes de correr en busca de la muerte, habla con el Capitán David en el centro de mando. Vale, vale. Tengo que bajar. Uh, no he pintado bien el centro de mando. Aquí estás, entregado a mí como sacrificio. Un regalo de Lord Belial. ¿Seguro, Magda? ¿No te habré enviado Belial como cebo para alejarme de Caldeón? Sabes que te mataré. No, él nunca me traicionaría. ¡Mastadlo! ¡Mastadlo! Belial es el señor de la mentira, Magda. Cuando mataste a Caín firmaste tu sentencia de muerte. ¿Tengo que matarla ya? No, no. Ojo, qué pena. Quería matarla. Estos demonios serpiente son los siervos predilectos de Belial y comparten gran parte de su capacidad para el engaño y la ilusión. Son impostores natos. Adoptan la forma de los compañeros y aliados de sus enemigos y esperan el momento adecuado para atacar. Solo en ese momento revelan su auténtico aspecto. Justo a tiempo. Pensaban entregarnos como sacrificio a Belial. ¡Lobos de hierro! ¡Retomad la ciudad! Venga, vamos a retomarla. Vamos a matar a todo el mundo. ¡Nos han descubierto! Son magas de toda la vida. Qué hombre serpiente ni qué hostias. No, se vean invisibles además. ¡Hostia, coño! ¡No, no, 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 no! ¡Coño! No me lo esperaba. Punto de guardado. Muy bien. Dame cosas. ¿Ha llegado Magda al Karnus? Sí. He oído rumores de una masacre indescriptible. Entonces no puedo demorarme. Abre la puerta. Abre la puerta. Muy bien, gracias. Ahora voy a ir al Karnus. Eso espero. Espero que en este capítulo. Si no, en el siguiente. Y si no, en el siguiente. Hay un único ahí. Sí, sí. Lo que tú digas. Anda, este tío. Viene a echarme una mano con su puño. Lo he conseguido. Tú no has hecho una puta mierda. Estabas ahí mirando. Dejarás de ser una espina en nuestro. ¿Qué decías? Te escucho. Muere, muere. Creo que para la siguiente batalla contra vos. Contra la Magda esta, supongo. Me equiparé... Fuego rápido. Ruinas nivel 1. Creo que esto es otra de estas mazmorras secundarias que no se venden nada más. Que para limpiarlas y conseguir objetos y esas cosas. Supongo que voy a cortar aquí y... Voy a completarla en off-camera para no perder vuestro tiempo. Así que nos vemos en un momento. Y acabo de completarla. Resultó ser bastante más grande de lo que me esperaba. De hecho era inmensa. Era una de las mazmorras más grandes que viene al juego. Me recordó mucho las mazmorras de Diablo 2. Y una lástima que no la haya grabado. Ni no la haya podido compartir con vosotros. Pero al ser tan larga seguramente sería todo este capítulo solo de esa mazmorra. Y no aportó mucho. Salvo un nivel, un antón de oro. Y un montonazo. Todo el inventario lleno de objetos azules que acabo de desencantar. O de reciclar más bien. Y actualicé un poco a mi herrero y me fabriqué unas botas que me dan más 16 puntos de destreza. Que es un montonazo. Pero bueno, continuamos con nuestra aventura. A ver qué tal nos va con los desiertos estos. Quiero matar a la tía esa ya. Me cae muy mal. Todos lo sabemos. He cogido un blanco. Y bueno. He cogido, he aprendido más bien una habilidad bastante guay que es esta. Pulsando 4 y caminando en cualquier dirección. Ataco automáticamente a todos los enemigos que tengo alrededor. Pero gastando muchísimo odio. Sin embargo es una habilidad muy guay. Muy en plan. Soy la polla. ¿Qué es esto? Oh, una quest. ¿Por qué dicen esqueletos al lado? Oh, un negromante. Mirad, es un negromante del Diablo 2. ¿Eres un negromante, verdad? ¿Qué te traías? Espíritus poderosos acechan estas ruinas. No he sido capaz de derrotarlos, pero conseguí atraparlos. Me temo que si te atreves. Puedes intentar darles descanso. Vale, hay que darles descanso a los espíritus estos. Venga. Yo me atrevo a cualquier cosa de estas mientras me den una buena recompensa. En forma de experiencia deseablemente no me importa tanto. ¿Uno menos? Solo uno más. Eran dos. Ni que fueran 30.000 ahí. Muy bien. Quest completada. Ah, no. Aún no. El Aquelarre. Muere Aquelarre. Así se hacen las cosas. Se los hemos arrebatado a Aquelarre. Gracias, Iker. Muy bien. Un poco de oro y... Hace dos décadas mi mentor se enfrentó a las fuerzas del mal y salió victorioso. No pretendo superar sus hazañas, pero trataré de devolver el equilibrio a las coléricas fuerzas que amenazan con destrozar el mundo en esta época. Los espíritus están inquietos cerca de Caldeum. Debo calmarlos. Así que este es el aprendiz del necromante de Diablo 2, de hecho. Pues aparece. Fijaos que me pone atraviesa la puerta este, aunque yo lo había completado. Pero bueno, tengo que ir al Carnus a ver cuánto de grande es esta zona. No parece muy grande. Ya os digo, la mazmorra es inmensa. Totalmente inmensa. Morit. Y bueno, el artesano ahora puede crear un arco muy guay, pero me hace falta un par de niveles más. Acabo de hacer un crítico de 115. Y en la mazmorra esa, por primera vez encontré un montón de oro de más de 100. Creo que eran 111 o algo así. De golpe. Era un buen montoncito de oro. Vale, ya se está acabando la zona. Es muy pequeña, como podemos ver. Y bueno, a diferencia del Diablo 2, este juego es mejor jugarlo no solo con una mano en el ratón, sino con todas las manos en el teclado y todo eso. Porque tienes todas las habilidades activas y tienes que pulsar Shift para disparar sin andar y todo eso. Bueno, Diablo 2 ya estaba disponible esa cosa, pero... ¿Dónde cojones tengo que ir? Aquí. Calla. Camino al Carnus, otra zona más. Joder. Con más cofres. Con más pasta. Cupitos. Piedras. Malito 2. Críticos de 100. Mola mucho. Mola mucho. Ya soy nivel 19. Casi llego al 20. Lo cual quiere decir que solo me quedarán 10 niveles más o menos en... 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 Un... Otro Goblin. En... En esta dificultad. Chupado. Aunque aún me quedan dos actos enteros. Bueno, y este. Que a este acabo de empezarlo. El 1 era más largo de lo que yo creía. Creía que sería bastante más corto. Porque... Si os habéis fijado en el 1 hemos visitado un montón de localizaciones porque el portal tenía un montón de destinos disponibles. Sin embargo, aquí de momento no hemos visto casi nada. Menos mal que he explorado un poco la zona porque si no me pierdo esto y esto. El manuscrito Balros menciona a Admodan como el mejor comandante de batalla de todos los demonios. Por sus múltiples victorias frente a los ángeles durante el conflicto eterno en el Pandemonium. Así como contra los demonios mayores en la guerra civil demoníaca. Si el señor del pecado nos ataca, tenemos mucho que temer. Vale. Tú y yo no tienes nada que temer, tío. Has muerto. Dios de Karkain ha muerto. Aún no me lo puedo creer. Pobrecito. Eh... Muere. ¡Hostias! ¿Eso es un acolito? Fuera. Gracias. Mátalo, eh... Cuervo. Muy bien. Ni siquiera me ha tocado. Joder, ya he cogido otro blanco. ¡Fuera! Putos blancos. Solo me gustan los negros... Eh... Me callo. Punto de guardado. ¿Esto es el Karnus? Prisionero enjaulado. Uno de ocho. Tres de ocho. Muérete, conjurador. Protección. Tres de ocho. Tres de ocho. Pasta. Valle esta pesada presta. Suena bien. A ver. Esa valle esta pesada presta. Es una puta mierda. Otro. Otro. Llevan cinco. Únicos. Tres de ocho. ¿Veis? Me he cogido. Muérete. Tres de ocho. Muérete. Sí, lo hemos conseguido. Lo he conseguido. Tú no has hecho nada. Tú solo estás ahí mirando. Vale. Y solo me quedan tres más. Dejad de bastonear el suelo. A ver, ¿qué hay más? Por aquí. Hay más cosas para destruirse. Otro menos. Quiero decir otro más. Y que los matará. Oh, y un único. Muy bien. No me aterrorices. No te tengo miedo. No, bueno. Quizás un poco. Bien, ¿ha subido de nivel este tío o qué? Eso parece. Otro. ¿Qué hay aquí arriba? ¿A dónde cojones tengo que ir? He visto una mazmorra ahí. Abajo. Pero no sé si tengo que ir ahí abajo. O aquí arriba. O adónde. Coño. No gritéis tanto. Yo limpio esto por si acaso. Quién sabe lo que pueda haber aquí arriba. Vamos, sí que tengo que ir aquí arriba, de hecho. Pues primero voy a ir abajo. A ver qué hay ahí abajo. Es una mazmorra. Sótano de no sé qué. A ver si hay algo guay ahí dentro. ¿Cuánta pasta tengo? 17.000. Y un inventario semilleno de cosas otra vez. ¿Por qué bastonean el suelo? No lo entiendo. ¿Qué sentido tiene? Y bueno. El último. Este se queda ahí. Para siempre. Es un objetivo de bonus encima, ¿no? Podía no completarlo. Y ver qué hay en este sótano. ¿Un único? Tiene que haber uno. No. De hecho no hay. ¿Y para qué sirve este sótano? Si no hay únicos. Cualquier sótano tiene que tener un único, sí o sí. No hay sótano sin único. En fin. Ahí hay otra. Sótano de la ciudad. Voy a entrar ahí también. ¿Por qué no? Encuentro la guarida de la bruja de Enalcarnos. ¿De Enalcarnos? No. Enalcarnos. Lanza magistral. Que te den. Juntas no sé qué. De suministros con pasta. Eso sí que lo voy a coger. Y sótano de la ciudad. A ver qué hay. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Sep? Un montón de cultores haciendo un ritual de los suyos. Ballesta reforzada con el cordón regenerativo. Hostia, un cordón regenerativo molaría mucho. Oh, otro amarillo. Así porque sigue al azar. Veamos. ¿Qué mierda se ha cogido? Un escudo amarillo que no me va a servir para nada. Pero bueno, lo puedo vender. Sí, sí. Esto es una puta mierda. Hemos matado innumerables criaturas. Y atravesado laberintos infinitos. Pero nunca bajas la guardia. Eres un auténtico héroe. ¿Se? ¿Acaso dudabas? Soy un proto del diablo 3, tío. No puedo ser un tío débil que no sabe hacer nada. Tengo que ser un tío de la polla que sabe hacer nada. Que es la puta. Esos tíos se transforman. Tenía que haberlos matado antes. Capacete no. Oro. Y... A ver, un arcón más. Un par de capullos de estos más. Y ya entro en la guarida de la bruja. La aldea ha muerto. Con un poco de pasta. Muy bien. Punto de guardado. A ver. Hostia, Belial. Le llegan historias trágicas sobre tu fracaso a la hora de detener al enemigo en la avanzada de Kassin. Al menos, hemos encontrado a la espía del enemigo. Una vez la eliminemos junto a sus aliados, este despreciable mundo se postrará ante mí. Y quizá tú también, si sobrevives. Vaya, la voz de Belial está muy bien hecha. Guardia de la bruja. ¿Puedo matarla ya? Venga, quiero matar a esa. Eh... Sí. Mierda, me olvidé equipar fuego rápido. Equipar fuego rápido, rápido. Ya está. Equipado. Ahora matará a esta zorra. Pero si es súper fácil. Pensaba que será una DI súper chunga. Pero na. Ah, vale. Tiene habilidades guays y eso. Pero es que... La mato en na. Ah, qué voz más patético. Más piñata imposible. Hombre, me hacen un poco de daño sus... Sus compis. Bueno, nos falta uno. Huervo, ataca o algo. No haces una puta mierda. Huervo de mierda. Inutil. Además, Magda. Te mato. Siempre que veo lo de Magda... Me recuerda a Minstrum Magda de Grimfall. No. No me toquéis. No me toquéis. No me toquéis. Muérete. Venga, que te vas a morir ya. Adiós, Magda. Chupado. No matará a nadie más. Otro triunfo para la justicia. Que tiemblen los... Fables. Chupado. No podía ser más fácil. El aquelarre al que mi... Un rubí. Era débil e inactivo. Sus líderes no hacían nada mientras los demonios mayores permanecían encarcelados. Convencí a otra bruja para que me ayudara a envenenarlos. Y entre las dos, nos hicimos con el poder. Unos años después, ella se marchó. Pero yo seguí sirviendo a Lord Belial. A ver, veamos. Esto me da inteligencia... Y el radio recogidor. Nuestras motivaciones son diametralmente opuestas. No me servirá. Esto me da inteligencia, vitalidad y oro experiencia. Pero... Mejora bastante. Solo me disminuyen puntos de daño que hago. Porque me quito destreza. Así que me lo equipo, supongo. A ver cómo me queda. Fuera, por favor, diario. Es bonito. Bueno, siempre es mejor tener algún dorado por ahí. Y esto me da fuerza, inteligencia, vitalidad de la generación de vida. No me mejora. Fuera. A ver cómo me queda. Igualito. Así que fuera. Sí, yo me guío por cómo quedan las cosas. Hueco vacío. Si lo meto en un yelmo, me da 5% de experiencia obtenida por cada muerte. Creo que voy a usar eso una vez tenga un... Voy a crear otro casco similar a este, pero mejor. Y bueno, voy a volver a... Al poblado. Por fin maté a la zorra. Oh, un vídeo. Mientras su vida se apagaba. Magda dijo que el señor demonio Belial reinaría sobre nuestro mundo. Moriré. Antes de permitir que nos alcance un destino tan oscuro. Oh, sí. Morirás más de una vez en este juego. Pues vale. Antes de hablar con Tirael, voy a hacer lo que dije. Y eso es... Forjar un... ¿Cómo se llama? Ya soy casi nivel 20. Forjar otro... Capacete de estos. A ver si me sale algo mejor que lo que tengo ahora. Porque me interesa que tenga destreza. Espero que sí. Bueno, al menos me da más vida y más golpe crítico, pero... Y voy a enzarzar esto en el yelmo. Gemología. Qué nombre más. Toda esta mierda la voy a vender en la subasta. Y... Todo esto lo voy a convertir en materiales. Sí, porque esto básicamente... Hombre, sí. Este... Este me gusta más que lo que llevo. Y lo demás lo voy a convertir en materiales. Materiales, 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 materiales. Muy bien. Poco a poco. Ahora voy a vender lo poco que tengo. Y completar esta misión. Cállate. Bueno, ahora hago un poco más de daño, aparentemente. A ver qué me dice Tirael. Antes de que la matase, Magda dijo que la guardia imperial había capturado y a esos guardias en la avanzada de Casin. Entonces deben detener prisionero al emperador. ¿Por qué? Estremezco al pensar en lo que haría Belial con el poder de Lía. La única forma de rescatar a Lía es liberar al emperador de las garras de la guardia imperial. ¿Por qué? Seara, capitana de los lobos de hierro. Podría ayudarnos. Hablaré con ella. Vale, pues tengo que hablar con a Seara. Pero eso será en el próximo capítulo. Al menos me alegro de haber matado a la zorra esa en este. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima.